La Comunidad de San Fernando 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 En la noche de hoy, sábado, día 14 de diciembre, de 2013, tuvo lugar el fallo del concurso fotográfico Botijo de Plata, en nuestro local social, situado en la calle Santo Domingo, número 3, y con el jurado compuesto por don José de Ruiz de la Cruz Moreno, don José Luis Jiménez Moreno y don Alfonso Lúcio Olmedo. Se da a conocer el resultado del mismo, resultando ganadoramente una imagen captada por don José Alberto Portí Benítez, de descubrir el paso de misterio de la planta del puerto, captando la imagen del botijo tan característico de la JCC, que ilustrará el cartel Semana Santa de la Isla 2014, que evita nuestra asociación. El jurado tiene bien conceder el primer asceso a la imagen que realizó doña Isabel María Poner, Hernán, y que será la portada de nuestro boletín cuaresmal del botijo cofadero de la JCC. De igual forma, resultó ganador del segundo asceso del concurso, una foto correspondiente a don Fernando Fosati Aragón, y que será portada del itinerario que igualmente editará nuestra asociación. Desde la Junta Rectora de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrade, son dos que da felicidad a los ganadores de la presente edición, así como también agradecer la colaboración a todos los participantes. Este ha sido el acta del Salón Botífone Plata, de la cual, como secretario del jurado, doy fe, don Alfonso Lúcio Olmedo. A continuación, paso a la acta, donde se designa a nuestro presentador del cártel. En reunión de la Junta Rectora, celebrada en San Fernando, en lo cual la asociación Sita en la calle Santa Lómino 3, se aprueba en designa como presentador del cártel de la Semana Santa de 2014 a nuestro socio, don José Rodríguez García. Y no habiendo otro asunto que de nada, se levanta la sesión, siendo las 19.15 horas del día 5 del mes de febrero de 2014, de todo lo cual, como secretario del confé, don Saúl González Caracho. Gracias. 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 Buenas noches. Desde la fatal noticia del pasado 24 de julio en la que conocimos el fallecimiento de nuestro millón activo social de la asociación, esta asociación tenía una deuda de 20 de con él. Deuda porque desde que esta junta decidió presentarse nos dio ánimo para seguir adelante, para dar un aire fresco a esta asociación y después de muchas y largas charlas llegó a convencerme para que tirara para adelante o lo que poco después se convertiría en la junta de esta asociación. Gracias. De Ignacio ya se han dicho muchas palabras, siempre de buen confrade, de buen irleño y además, un añado, un buen compañero. Desde hace muchos años, ocupó un despacho a menos de 5 metros de su mesa y desde entonces todas las mañanas nos dábamos parte del mundo de los franeros y, como no, de los franeros. Fieles al estilo de carga irleño y, como no, al estilo de los remota CC, desde la IP79 confió a nuestra asociación la carga de los titulares de su hermandad. No fue un resto fácil. La Junta de Bolivia, de la Armandad de Huerto, con Ignacio justamente a la cabeza, decidió dejar en nuestros hombros el primer palo que íbamos a aportar, pero él, como he dicho anteriormente, confiaba en la juventud y en la fuerza que ellos vinieron. Creo, además, que es la única voluntad que en su norma hace el régimen interno establece que la carga la realizará la asociación JCC mientras existe. Y eso se lo debemos a Ignacio. Después de buscar lo que en canto podríamos perpetuar por el nombre de Ignacio en nuestra asociación y después de bajar varias alternativas, nos decidimos por el concierto que hoy iniciamos y queremos perpetuar por los años venideros. Sin extenderme más, dar las gracias a la familia de Ignacio, a Pepa, a la que ha tenido mucho cariño y aprecio y ha aceptado este enamoramiento. Y eso se llama Cadena, que gracias a la carne, nace a la nueva buena, con una buena persona, con un empeño, con un confrace, y gracias por eso. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar a esta previosa banda que tenemos dentro de nosotros, la banda de música Banda Sinfónica, Julián Cerdán. La banda de música de Santo Caballamera es una de las más antiguas de España. En el año 2002 se realizaron diversos actos conmemorativos de sus 150 aniversarios, encargando la elaboración de un poema sinfónico titulado Magallanes al prestigioso compositor Ferrer Fernández. Como obra recordatoria de esta EFM, desde el siglo XIX, esta banda desarrolla su labor como municipal, aunque sufre ciertos periodos en esta actividad política y social, que hace que se regrupe en 1980 como entidad privada bajo el nombre de Julián Cerdán, hombre que dirigió la antigua banda municipal, consiguiendo una etapa de esplendor para la misma. Por aquellas fechas, el gran músico Joaquín Cerdán, amigo personal de Julián Cerdán, se delitaba con los conciertos del verano de la banda. Así se recoge en su memoria. Fue un año de esplendor cultural que trajo a la banda un merecido primer premio en el concurso regional de bandas celebrada de Mesía en septiembre de 1928. Esta banda emplea un nutrido repertorio que abarca tanto obras sinfónicas contemporáneas y originales a la banda de música como zarzuelas, oberturas, adernos y transcripciones, incluso selecciones de ópera y, como no, también es muy importante la labor desarrollada con la música religiosa, destacando los conciertos ofrecidos en el Gran Teatro Falla y en el Palacio de Comercio de Cali, y en diversos templos de Lenez de Sevilla, ciudad de la que anzúa cada semana santa, así como la ciudad de Malo, caracterizándose por el empleo de un preparatorio de marchas profesionales muy clásico que es el ciudadano. Su director, Justo Manuel Jiménez Fábrega, nace en San Lucas de Barrameda el 29 de septiembre de 1973. Es profesor de música y arte histémica por la especialidad de fundamentos de composición de la Junta de Andalucía y desde el curso de 2004-2005, ejerce de profesor catedrático por la especialidad de composición, realizando su labor pedagógica en los conservatorios superiores de Málaga y Manuel Castillo de Sevilla. Entre las asignaturas que ha impartido están contrabundo, fuga, instrumentación y orquestación, armonía, análisis de la música contemporánea, teoría de las formas, talleres de música contemporánea, práctica, armónico, contrapuntista, etc. En su labor como director de artista municipal, musical, pero, cabe destacar sus 10 años frente a la asignaturas filialmónicas, banda de música, Nuestra Señora de Palomales, de Trebujero, además de ser director y fundador de la coral polifónica Nuestra Señora de la Esperanza, de San Lucas de Barrameda, de 1993. Junto con su labor docente, también es director de la banda del Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. Ha dirigido Orfeo de Santa Cecilia y en Irlanda, la Conwa Singers y la Tonegal Chamber Orquesta. En la primera parte del concierto, interpretarán las siguientes marchas. María Santísima del Dulce Nombre, de Luis Leate, Alcío Moneña, de Pedro Morales, El Cachorro, Sala Semillana, de Pedro Cámez de la Serra, y Mediatis Omniu, de la Tierra, de José Peñarón. Con todos ustedes, la banda sinfónica Julián Jardín. ¡Gracias! Gracias. 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 Altyrón de Ascencias. del concurso fotográfico motivo de plata probamos disculpen la presencia de Fernando Fosati pero un problema personal la hace imposible estar hoy aquí entre nosotros y luego la presencia de Isabel Mariano de Andrés rogamos la presencia del apóstol Manuel Jiménez Fabi por favor aplausos 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 de Emanuel Gámez de Arriba y Triana de Esperanza de Clau Gómez Calado. Muchas gracias a todos por muchas gracias. 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 Gracias.